Vamos inmediatamente al tema, vamos al tema de hoy. Hechos violentos continúan en el país. Agente de seguridad mata a tres y hiere otros tres. Un agente de seguridad mató a tres personas, incluyendo su pareja sentimental, e hirió a otras tres en un hecho registrado la tarde de ayer martes en el residencial Chamar en La Salvia, municipio de Bonao. El presunto agresor fue identificado como Carlos Campos Santos, quien asesinó a tiro a su cónyuge María Jana Ortiz Portorreal, de 41 años. Asesinó también a María Mordán García, de 52, y a Basilio Lebrón, de 48 años de edad. Mientras que los heridos son Víctor Alfonso García, de 34 años, hijo del agresor, Juan Di Tomás Bonifacio Ramírez, de 42, y fue herido de arma blanca y se desconoce oficialmente el móvil. Este hecho se suma a la lista de muertes violentas que en los últimos días consternaron al país, siendo la más reciente la muerte del niño de nueve años Luis Félix Camilo, quien murió tras recibir un disparo de manos de presuntos delincuentes que persiguieron a su familia desde el aeropuerto de Santiago en un hecho aún no esclarecido. Esa es la información, ahí están las imágenes, imágenes de apoyo. Y vamos a continuar, vamos a la pregunta del día, vamos a ver. La pregunta del día, ¿a qué atribuye usted constantes hechos violentos que se han escenificado en los últimos días en el país? Háganos el feedback, 829-451-3351, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué atribuye usted el constante o los constantes hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el país? Vamos a ver, Fulvio, adelante. Bueno, doctor, estos casos consternan a la población, que uno se pregunta, caramba, ¿y qué es lo que está sucediendo con la especie humana en su comportamiento? Y este agresor tiene dos apellidos interesantes, Campos Santos. Oiga eso. Entonces, así a grosso modo parece que hay algún ingrediente relacionado a lo que se llama desequilibrio pasional. Ay, no es esa vaina, que los psicólogos de aquí dicen que esa palabra no se usa. Que no se usa, claro. Dicen que no se usa, pero no podemos ser hipócritas con lo que está sucediendo, con la realidad. Carlos Campos Santos, primero, mata a su pareja, pero también mata a María Mordán García, que se dice que era también una pareja sentimental, no sé. Entonces, y a Basilio Lebrón, hay cosas de sentimientos involucrados, de acuerdo a los vecinos. Pero hay también algo que pasó ahí, sucedió ahí. Hay un video donde el agresor camina después de haber agredido a las señoras. Camina, le cruza a los dos policías que están custodiándolo, ¿verdad? Que están ya ahí en la escena. Y luego después que mata al señor. ¿Cómo va a ser? Sí, eso lo envié yo al programa. O sea, él comete el hecho, la primera parte del hecho, vamos a decir. Comete la primera parte del hecho. Llega la policía. Llega la policía, acordona el área, están ahí apostados y están incluso señalándolo y apuntándole. Y él le cruza y siguen. Y los vecinos le vocean, no lo dejen ir, no lo dejen ir. Y luego es que hiere a las otras tres personas. Hay un procedimiento totalmente incorrecto. Hay un procedimiento como que hay que investigar. Cuando tú llegas a una escena de ese tipo, lo primero que tú tienes que hacer es someter a la persona que pudiera hacer peligro. Aquí, sí, hay que investigar eso a fondo porque también estos hechos de violencia no pasan desapercibidos la primera vez. No pasan, no quiero decir desapercibidos, no pasan por una primera vez. Entonces, alguna manifestación de violencia tuvo que darse previo a esto en su modo vivendi, en su diario vivir. Algo antes estaba pasando que debió de llamar la atención. Entonces, todo esto hay que investigar. Bueno. Muy bien. Gracias, Fulvio. Continuamos. Vamos a saludar a Francis, que está con nosotros. Buenos días, amados. Buenos días, Fulvio. Yerjan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos el favor. Adelante, con el tema. Mira, ciertamente que la actitud de la policía en principio parecía que estaba enfrente a un oficial o un superior, o es que el protocolo es el mismo, baja el arma, le decían. Él bajó el arma, salió caminando, pero también hay que dejarle un espacito el por qué no actuaron con este señor, porque parecía que el señor estaba provocando que a él le dispararan. Pero hay muchísima parte del cuerpo. Un policía... Bueno, lo que pasó aquí con el que tiró la goma... Un policía, un policía entrenado puede hacer... Con el que tiró la goma, no fue eso. En una pierna le tiraron. Ya hay un individuo... Lo pudieron haber matado. Hay un individuo fuera de sí. No, él estaba totalmente fuera de sí. El señor empezó a caminar y en estos casos, ciertamente que hay que preguntarse cuál es el protocolo a seguir que dio entonces al traste con la herida de los... con la paz de los otros, porque él caminó hacia la salida. Y hirió tres después de eso. Y después de eso hirió tres. Parece ser que ahí fue cuando actuaron, porque el señor dice que está herido. Entonces, no está pasando algo a los dominicanos. Y cuando no es que hay una persona que se encierra en su mundo, provoca las cosas, es decir, es insistente. Parece que esto venía arrastrándose, como tú decías. Que no era algo del momento, sino que había ya algo que... Y por lo que vi eran personas ya mayores. Y dice que se trataba de... que mató a su amante. También, también. Oígame esto. A esa edad, en esos trotes, es un asunto que es inexplicable. ¿Qué pasaba en esa... en la cabeza de ese señor y de esa señora? Hablar de... por lo que yo vi de foto, ¿verdad? Y la edad que dicen tener cada uno. Eso para mí resulta un tanto... es lamentable. Pero aquí nosotros todos necesitamos de una especie de... Tiene que preguntarle a Avila si ese es el... De evaluación. A Avila, el nuevo... Coño, por Dios. ¿Tú sabes qué es eso también? Bueno... Se percibe miedo de la policía. Pero por Dios. No involucrarse en un problema. No, pero ven acá. Es eso. Es que ahí, olvídate. Pero bueno. Ya, ya, adelante. Vamos a ver. Miren, en la República Dominicana, también como en toda América Latina, cuando vemos este tipo de casos, no nos queda otra que lamentarnos, porque no vamos a tener nada más. Lo que sorprende es que él no se suicidara. Es lo que sorprende, porque luego de que una gente comete una acción así, por la... Por el motivo que yo presumo que lo hizo, normalmente, o se entregan de manera... Que fue lo que él hizo, cuando él salió, era para que lo mataran. Si ustedes la cuentan en el video, cuando ese recampante le pasa por el saldo de la policía. Yo digo que estaba provocando que lo mataran. Él estaba provocando que lo mataran o entregarse. Pero la policía pudo apresar. Que es una especie de suicidio. O sea, él salió, agárreme, yo estoy aquí. Porque si no, se trinchera. ¿Usted fue el que estaba detrás de la camioneta? Pudo haber venido por detrás. No, y... Y agarrarlo. El tipo está armado, o sea... Ay, metodología. Claro, hay muchísimas. Pero miren, ¿qué es lo que quiero significar? Desafortunadamente, y a propósito del término que utilizaba Julio, ¿por qué nosotros no vamos a llegar a ningún lado, por lo menos en América Latina, respecto de este tipo de casos? Ustedes se van a dar cuenta que ahorita parece que es una situación pasional. Pero, pero, los guruses del tema dicen que el término pasional, crimen pasional, no se puede utilizar, que ya está descartado. No me han mostrado una sola investigación que así lo establezca. Y resulta que la especie humana está llena de pasiones. Porque, señores, y Amado planteaba, creo que ayer que te hablaba sobre eso, ¿quién comete homicidio y se suicida? ¿Quién roba y se suicida? Por Dios. Tienen que darse cuenta que son dos tipos de delitos totalmente diferentes. Y aquí voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Y una comparación con los terroristas. Hay diferentes tipos de terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo que es del narcotráfico. ¿Se acuerdan de Pablo Escobar barriendo con medio Colombia y tumbando aviones y poniendo bombas? Eso era un terrorismo que buscaba implantar el terror, el mismo terrorismo, pero para tener el control del narcotráfico. Pero hay un terrorismo que es religioso. Que es básicamente lo que hacen, por ejemplo, en el caso de los musulmanes extremistas, no todos. Los musulmanes que son extremistas, que van y se revientan en un sitio porque ese grupo de gente son infieles. ¿Verdad? Partiendo de lo que establece el Corán. Entonces, es el mismo delito, ¿verdad? Provocar el terror, provocar muertes, pero con un motivo diferente. Aquello es para el narcotráfico, esto es por una cuestión religiosa, una creencia religiosa. Es lo mismo. Si ustedes quieren llamarlo como ustedes quieran. ¿Tú sabes cómo le han puesto en la República Dominicana? Feminicidio íntimo. Para no utilizar la palabra pasional. ¿Por qué? Y eso yo lo vi en carne propia porque estoy trabajando en la investigación de este tipo de temas. ¿Qué me dicen ellos? No, lo que pasa es que el crimen pasional beneficiaría al agresor y se podría convertir en un atenuante. Pues no lo dejemos convertir en un atenuante. Es sencillo. Bueno, el que mató por pasión, mató y es los mismos 20 o 30 años, dependiendo de las circunstancias en las que se dio. Punto. Pero no dejemos de encontrar una posible solución preventiva a esto por matarnos discutiendo el término. Él nunca soltó el arma. Que es una locura, señores. No, no. Es una locura. Pero cuando él sale, no sale con el arma apuntando, sale caminando como... Y luego, ninguno de los policías tampoco lo apuntó. Y luego usa arma blanca. Entonces, señores, miren, el crimen pasional, sí, concluyo, sí existe, aunque un grupo de gente aquí en América Latina quieran decir que no, sí existe, señores. Y hay que pasar por esos momentos. No estamos justificando. El que cometa un crimen pasional, igual debe pagar sus 20, sus 30, sus 15, lo que tenga que pagar, porque no se puede convertir en un eximente, no se puede convertir en un atenuante. Pero de que sí existe, existe. Y de eso está, que incluso me decían en el Centro Conductual para Hombres, que la mayoría de hombres que agreden a sus parejas no tienen actos delincuenciales previos. Entonces, yo decía, eso es parte del perfil. Eso es parte del perfil. No son delincuentes comunes. Pero sí pueden manifestar actos violentos anteriormente. Claro, claro que sí. Pero respecto de la pareja. Extraño, sumamente extraño el comportamiento policial. Cuando usted llega a un lugar así, en una situación como esa, lo primero que usted tiene es que minimizar el peligro que usted va a enfrentar. Hay que minimizarlo. ¿De qué manera? Bueno, en este caso tenemos un tirador armado que acaba de herir. Probablemente ellos no supieran que había gente muerta, pero sí estaban seguros de que había habido heridas. Y esas heridas quizás pudieran provocar muertes. En ese momento la policía lo que debió de actuar era sobre la base de minimizar el peligro que representa este señor armado que acaba de disparar. Es lo mismo que usted hace en la cocina. Si en su cocina se le está quemando uno de los paños de esos que se usan en la cocina para pear baila y esas cosas. Si se le está quemando, ¿qué es lo que usted hace? Echarle agua. ¿Qué es lo que usted acaba de hacer? Minimizar el peligro. Eso debe hacer la policía, pero no dejarlo a su antojo como se vio en el video. ¿A qué se debe? Bueno, hay que profundizar en la investigación, pero definitivamente este señor pudo ser o alguien conocido, o un ex miembro de la policía retirado, conocido ya, que se le tenía algún nivel de confianza, algún nivel de conocimiento, incluso con esos policías o con el cuerpo policial de Bonao, qué sé yo. Algo debió haber pasado que se permitió que eso se haga así, porque la policía, ese no es el comportamiento normal, no el correcto, es totalmente incorrecto, pero no es el normal de la policía que va más allá de lo correcto. Es decir, cuando la policía llega a un sitio, ¿qué es lo que primero hace? Con el arma en la mano. Lo primero que la policía hace es llegar a un lugar con el arma en la mano. Y si hay algo que le ponga la cara, le parten la cara. O sea, no tiene sentido que la policía actúe de esta manera, en una escena del crimen de esta forma. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada vez que vemos una actuación policial, nos damos cuenta que necesitamos demasiado trabajo con la policía para hacer de la policía un cuerpo de seguridad nacional en el que pudiéramos confiar. Porque a veces se pasa de contento y otras veces es demasiado pasivo. En este caso, la pasividad de la policía provocó las heridas de los otros tres. Si eso no hubiese pasado, en los otros heridos, que ojalá no pase más nada de ahí en adelante, pero uno no sabe, hay una persona herida, tal vez hasta se muere. Si ellos hubiesen actuado correctamente, pues indudablemente que este señor o estos tres heridos no hubiesen existido. ¿Qué debieron hacer? Detenerlo. ¿Cómo? Ellos tienen que estar entrenados para eso. Él no estaba apuntando, no era un objeto de peligro en ese momento para la persona del policía que lo perseguía o que debió perseguirlo. Pudieron haberlo detenido, dado el alto, acuéltese boca abajo, ponga el arma en el suelo. Eso es lo primero que se hace. No que te quede con el arma, pon el arma en el suelo y empújela con el pie. Cuestión de que no tenga la oportunidad de volverse a armar. O sea, todas esas cosas se hacen mediante niveles de protocolo y de formación a la policía. Pero la policía de este país, cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida. Mirando la edad, es una mujer joven. Lo que pasa es que la foto, no sé qué foto fue que yo vi. Se ve más de 41 años. Bueno, señores, es indudablemente una situación que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y el tema de la violencia hay que trabajarlo mucho en este país. Nosotros, el Estado Dominicano, todos debemos aportar. A mí me gustaría saber algún testimonio de la familia más cercana sobre el comportamiento de ese señor. Pero lo que tú decías, si eso pasó ahora, eso no pasó en ese momento, eso tiene que tener un background. Claro, porque hay algo que parece ser, parece ser en esta acción de ayer, que él estaba planificando eso. Como que, óyeme, la encontró cerca, la encontró junta, estaban cerca. Como que se, no sé, es un hecho, es un hecho que no se puede quedar así simplemente como un hecho más. Sino que hay que conocer a fondo. Y que todas estas cosas puedan servir para evitar que otros sucedan. Y también, lo que sucedió con el comportamiento policial ahí, tiene que llamar la atención. Y a investigar. ¿Por qué? Debe de llamar la atención. Porque es el cuerpo armado civil para cuidar a la ciudadanía. Que tiene que saber actuar, tiene que estar preparada. Si no son válidos los seis meses que se le da entrenamiento, pues vamos a darle más tiempo. O vamos a poner personas más expertas dándole los entrenamientos. Mira, mira qué cosa, mira qué cosa más interesante. En el video que se muestra ahí, ellos triangularon al tipo. Sí. Y esa es una actitud correcta. Sí. Lo triangularon. Porque tú tienes, si tú le pones atención al que te queda a la izquierda, el que te queda a la derecha puede acercársele y entonces sorprenderte. O viceversa. Pero no aprovecharon eso. ¿Por qué no lo aprovecharon? O sea, algo hay, yo no entiendo. Parecía como si fuera una persona que en la institución tenía... ¿Cómo se llama? El oficial del día. ¿Qué sucedía? Que se volvió loco. ¿Qué sucedía en el entorno de esa familia? ¿Fueron las damas alguna vez al derecho a la protección de la mujer? ¿Fueron alguna vez a la procuraduría? ¿Hicieron algún tipo de acción? Todo eso. ¿Cómo él se comportaba en su trabajo como seguridad? Todo eso hay que averiguar. Pero lamentablemente la sociedad no va a tener esa información porque ese caso inmediatamente ya a él se le conoce en medio de coerción y lo tranca para la sociedad dejó de importar. Entonces no hay una investigación real sobre el caso y no tenemos luego un perfil, no se levanta un perfil de esa persona que pudiera servirnos a futuro como una herramienta de prevención, lamentablemente.